Hombre, pues yo espero un Barça que salga ganador al ataque y que mínimo ganemos de más de un gol. ¿Qué opinan de la defensa del partido de hoy? A ver, la defensa está lesionada, están jugando los sustitutos. Se lo están tomando en serio, ¿no? Hombre, es un partido muy importante, que si perdemos nos quedaremos fuera de Champions, lo cual sería un desastre. Bastante lamentable, la verdad, bastante mala. Da igual que luego ganemos Liga o Copa, estar fuera de la Champions es una cosa que el Barça no se puede permitir. ¡Xavi a la puta calle! De la Champions nos van a dar por saco, porque nos han robado el partido, han jugado mal. Si tuvieras que elegir entre ganar o yo ganar el domingo el Clásico, ¿qué preferirías? ¿Firmarías la victoria en alguno de los partidos y la derrota en el otro? Firmarías la victoria hoy. Liga queda mucha, pero hoy decide si estamos en Champions o no. ¿Todavía está pensando en fiesta o Shakira? Yo no sé dónde está la cabeza del pique. Clásico, clásico. ¡Vamos! Bastante agrio, la verdad. No mola nada. Aurier ha estado muy bien. El tercer gol del Inter yo creo que nos ha matado y a partir de allí hemos rascado un gol que no sabemos tampoco de dónde ha venido. ¡Visca al Chelsea! ¡Subo! El fallo es la actitud de los jugadores, tío. Hay que salir al campo a dejarse la piel como ya me he dejado la voz, tío. Solo esperamos que ganemos. Hoy tenemos que ganar o nos vamos a la Europa B. ¿Hay esperanza todavía o están ya en la Europa League? Bueno, tendríamos que empezar a reservar los jueves. Aún nos queda matemáticamente clasificarnos, además de la Liga y la Copa del Rey. Tienes mucha parte de suerte en el fútbol y ahora mismo pues no está yendo. Hoy, 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 hoy. El domingo, el domingo la Liga es muy larga. Vamos a ganar hoy. Piqué, yo estoy encantado. La gente le hatea, que le ponga los coros a su mujer lo que quiera, pero en el campo es un jugador de puta madre. Bueno, será un partido largo, creemos, pero confiamos mucho en el Barça, el Lewandowski y yo creo que 3-1 y nos llevamos a la eliminatoria. No, vamos para UEFA y mi regalo de cumpleaños es más malo que... Sí, la verdad es que bastante fracaso. Ha habido mucha inmersión en verano y si no se gana, será bastante duro para los del Barça. Lo veo difícil, porque el Bayern es un equipo muy sólido. Hoy, sin duda, sin duda. La Liga es muy larga. La Champions nos la jugamos toda hoy. Bueno, el Clásico es otra Liga. Es otro partido, es otro mundo. Entonces, puede pasar de todo. Yo creo que, sinceramente, yo creo que vamos a ganar. Pero, claro, como te venga Vinicius por una banda y tengamos a Sergi y Roberto, pues te pueden hundir. Pues yo creo que se puede ganar. Si juega Marcos Alonso es central y no pique. Confiamos en la Chavineta hoy.